La información que merece el debate Los acontecimientos del mundo deportivo Por supuesto el béisbol de las grandes De la NBA Y un esfuerzo defensivo Corrió Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos Profesionales de la crónica Desde ahora En Ultra 93.7 Estamos abriendo el juego Y entonces de vuelta con más En esta mañana, recuerda que tienes que ir a Nueva Centro Una ferretería completa donde lo encuentras Absolutamente todo para la construcción O remodelación de tu casa De tu oficina, lo que quieras Está en Nueva Centro La gente que vaya a Wendy's Temprano para que Arranque con un buen día Bueno, hoy el play está supuesto a llenarse Licea ha escogido en el día de hoy César Valdés Por el Licea y por el escogido uno asume que va a Cameron Gunn Pero Wendy sí va a estar seguro Así que la gente que vaya Y en el proceso del juego antes de Se tire su Wendy's Seguro que hoy tendremos la mejor asistencia De la temporada Muchas preguntas inquietantes Para ambos equipos El Licea por su lado Ayer le confirmaba El señor Jansen Buchholz En un live que hizo El dirigente del conjunto Gilbert Gómez Que César Valdés estará abriendo el partido esta noche Tal como habíamos proyectado César De las cinco letras El mejor lanzador de todos los tiempos En la etapa de Round Robin Estará parado frente a los leones Por los Tigres del Licea Y además También le confirmaban a Víctor Váez De su boquita de comer Como diría el riquito Miguel Andújar Que el rumor de que iba a jugar En el día de hoy No es cierto Como el asunto Que quería jugar el domingo Al parecer Gilbert fue Miguel fue En intención de ir a jugar el domingo Pero No pudo Y entonces Tenía La intención El Licea De poder Colocarlo para el martes Él también Pero Al parecer Ayer Se echó para atrás Y no va a participar En el día de hoy Por cierto En el día de ayer Se prendió un poquito más El juego de hoy Porque Ayer la liga Hizo unas premiaciones Donde dio el trofeo De la serie De la caña Y de la serie Del Cibao Y de la capital Pues cuando José Miguel Bonetti Ejecutivo de los leones Fue a recibir el premio Su discurso fue corto Y preciso Y un poquito Un poquito Muy al estilo José Miguel Recibe su trofeo Y dice Bueno Yo agradezco esto Pero El juego de mañana El juego del campeonato Del tema O sea Todo lo que ha pasado Se define mañana Si Porque el City Chan Le estaban entregando El escogido Porque ganó la serie particular Entre Licea y ellos ¿Verdad? Entonces Iba a recibir ese trofeo Pero él dice No me importa eso Mira lo que me interesa Es el juego de mañana Si La serie quedó en empate En la serie regular Pero el escogido La ganó por Por diferencial de carrera Entonces Obviamente El escogido Está ganando la serie particular En el Round Robin 3 a 2 Por lo que importa El juego de hoy Es así El juego de hoy Tiene Ribetes Históricos De Round Robin Porque es un juego Que podría bien Y la gente lo maneja ya El Licea Sacar dos juegos Al escogido Y prácticamente Meterse en la final O el escogido Ganar un juego Otro más Que le propinaría La cuarta derrota Al Licea consecutiva Y la segunda Entre Licea escogido Y entonces El escogido ahí De ganar Empataría con el Licea En el segundo lugar Quedándole a los dos Dos juegos Pero ninguno Con ellos Directo Le quedarían a los dos Uno con las estrellas Y uno con los gigantes Del Cibao Y ahí O gigantes o estrellas Se le pueden meter En el medio Uno de los dos Y también Dejarlo fuera Exacto Porque el de hoy Es el más clave Pero hoy No se define todo El escogido gana hoy Y pierde contra Gigante O contra Etre Y el Licea Y gana los dos Y se mete Se mete Igual si el Licea Y gana En el día de hoy Todavía hay vida Para el escogido Matemática Sí, claro Aunque moralmente Sea un golpe duro Porque ya el Licea Se colocaría A ley de una victoria más O de una derrota Del escogido Para clasificar en la final Luis León El line up De Luis León hoy Porque el de Licea Está claro No, el de Licea No está tan claro Ricardo Sí, hombre Hoy debuta Allí Urchela La pregunta es Si Urchela Va a jugar defensa Si vendrá en condiciones Para jugar defensa Sí, yo me imagino que sí Porque estás jugando en Colombia Tú sabes que el Licea Tenía un plan Siempre en la regular De hablar de que los peloteros Tenían que pasar por paralela Pero lógicamente Aquí no hay tiempo Ni espacio para paralela ¿Qué dice Gilbert De Ramón Hernández? ¿Digo algo? No lo sé Vamos a ver Porque es una preocupación Para el Licea Gustavo Núñez Ramón Hernández En lesión Dauer Lugo Con lesión Oye Licea Ha sufrido De muchas bajas Y Tendrá entonces En el día Dos y tres bateadores Que no estaban El sábado Por ejemplo Son Rojas Mayfield Urchela Es un equipo Que va a tener Que depender De la producción De esos muchachos Acredito a la gerencia De Licea La variable de la salud Audovicente Y su grupo No lo manejan Se han lesionado Medio equipo Y le pararon A Miguel Andújar Pero Rápido Traen a un refuerzo Pero no un refuerzo De esos Que viene Fulano José El guitarrista Valenzuela Viene de México Que con los charros De mochi Tiró tres y dos tercios Y le hicieron siete Y tú lo ves Y lo traen Y tiran Y le entran a palo Pero ¿Qué están haciendo? Ah no, están trabajando No, no Tú estás trayendo un muerto Pues Licea Trajo a Jules Chela Pelotero de grandes ligas Que terminó lesionado Este año Fue a Colombia a jugar Me imagino yo Que para ponerse en tono No le conviene Venir a este tipo de ligas Que son más fuertes Y ahora cuando está en forma Trae a Jules Chela Que no es cualquier pelotero Bateó trescientos En grandes ligas Jugó poco Porque se lesionó Pero en lo que jugó Sesenta y pico de juego Bateó trescientos Además conocido y querido Por la afición del Licea Y es una pared ahí En la defensa Y antes de hacer ese pelotero Allá vino aquí Y le fue muy bien En esta liga Está la cuestionante Sobre si ponerlos De jugar defensa Sobre si ponerlo En tercera base O en el shortstop Hay que ver Que va a ser el dirigente Él pudiera jugarlo En tercera Poner al Chavo en el Seor Poner a Mayfield en segunda O Poner al Chavo en segunda A Urchela en el Seor Y a Mayfield en tercera Porque Mayfield juega en field Sí Entonces Eso ya depende de De lo que Quiera Y le convenga al dirigente Mira hay posibilidades En el caso de Gustavo Núñez Ha mejorado el tema de la lesión Hay posibilidades De que esté Disponible para el día de hoy En el caso de Ramón Hernández Es probable que no puedan contar Porque todavía la lesión del hamstring Que tiene No se ha mejorado Es Licea va a tener De buena primera Su tercer y cuarto bate fuera Miguel Andújar Y Ramón Hernández Wow Fuera Esa primera base Con lo errático Que se ha visto Esa defensa Sin double lugo Y este serio Alcántara Que es reconocible Para muchos de nosotros En primera ¿Quién colocan? Entonces Michael Delacruz no se vio bien El domingo en primera No Y si tú te vas A la receptoría También ha dejado Mucho que desear Con los Passball Y picheos Que no han podido Dejar delante Los receptores del Licei No me huyas Todo el mundo conoce El infil del escogido ¿Cuál es? Fijo ¿Cuál es el infil tuyo hoy? No Yo O el equipo tuyo Yo no siento a nadie Yo no siento a nadie Desde el día de sentar Alin sería a Fran Mill ¿Cómo? Al invitar a Héctor Rodríguez Yo Yo El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Están en el martes Tú no puedes sentar Y no lees El corazón del escogido El único sencillo remolcador Que le conectaron a César El pasado partido del martes Fue Delier Hernández Por cierto El día de hoy El día de hoy El día de hoy Él le ha dado Al Izey En el round robin Dos home runs De tres carreras De tres carreras Entonces Yo 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 sé que es Grandes Ligas Y tal Yo siento a Fran Mill Para insertar a Héctor Rodríguez Ese es el único cambio Y dejó a Severino Por eso es que Ese dirigente no es fácil Mira lo que tiene Víctor Esteve en la mano Una decisión grande esa Víctor Esteve tiene hoy A Starling Marte Que en el papel Papel Es el menos sentable Pelotero de Grandes Ligas Juego de Estrella Y bateando Ricardo Tiene al novato del año De la liga Héctor Rodríguez Que es el bate Más confiable Entre comillas Porque no se cae nunca Se ha caído Fran Mill Erick González Está de 16 y uno El último tour Y Junior Ley Que como tú dices Alma, vida y corazón Del equipo Y tiene designado a Fran Mill Que dio nueve Y remolcó treinta En la regular Candidato al más valioso En la regular Entonces Víctor Esteve hoy Tiene una prueba de fuego ¿Cómo mete el Hernández ahí? ¿Cómo lo vuelve a meter? ¿O cómo lo saca? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo vuelve a colocar Entonces a Héctor Rodríguez? Exacto Él se ha jugado Entre Elier y Héctor Y en los días Que Marte descansa Pues ahí Él se le tranquiliza ¿A quién sentas tú entonces? Ya tú lo dijiste ayer Dilo públicamente Aquí en radio No, yo no tengo problema Yo hoy me voy Con el novato Héctor Rodríguez En el centerfield Que es el único zurdo Y Elier Hernández En el rightfield Y como designado Fran Mill Reyes O sea, tú sentaste El Stalin Marte Sí, sí Eso no va a pasar No, yo estoy diciendo Por eso que yo no dirijo El escogido Yo sé que no va a pasar Como no va a pasar Lo que dice el week El Ramírez va a sentarse Pero mi corazónada es esa Es una decisión De los jardines Colgantes de Babilonia En ese sentido Yo te digo que El tema Que se los facilita Es que el novato Bate a la zurda ¿Entiendes? Yo sé que Elier No se puede sentar Yo no lo sentaría a Elier Que ese de ahí No se mueva Escucha Abriendo el juego Por Ultra 93.7 La primera instancia Sí, sí Yolta 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 Gracias.